Por aquí estoy con Helios que me tiene enamorada, Lucy, y es que este mono está divino. Helios hace parte de una camada de cinco gaticos rescatados. ¿Hace cuánto llegó a tu vida y cómo ha sido ese proceso? Bueno, Helios llegó al Museo Comunitario Gracilano Arcila Vélez de Itagüí hace tres años. Helios llegó solito, como que encontró su casa y pues ahí se quedó y se hizo hermanito y es un guardián y un aventurero impresionante. ¿Cómo has hecho y cómo has logrado, así como Rechi, que puedan salir con arnés? Yo creo que eso es una tendencia que comenzó hace muy poco, que es salir con los gatos. Siempre he pensado que los gatos son muy estresados, pero yo lo veo muy tranquilo. A él le gusta muchísimo la gente, le encanta estar con la gente, le encanta caminar, le gusta socializar. Es muy tranquilo, con la gente, con los otros gaticos, pero no con los perros. No, pues claro, ¿qué gato se va a sentir tranquilo al lado de un perro? Los conozco, conozco familias de gatos y perros, pero creo que es un proceso de mucho tiempo, de pequeñitos juntos, y entonces no ven diferencia como ellos ahorita grandes, sienten los olores del perro, y él de pronto en la calle, porque fue callejero, seguramente no pasó muy bien al lado de ellos. Lucy, yo creo que ustedes pasan a un campo ya laboral, ya en su espacio donde ustedes trabajan, y ahí mismo tienen entonces estas mascotas. Está perfectamente acondicionado para ellos. Tenemos una zona verde muy amplia y tienen paso a la oficina, entonces cuando llega la noche o quieren dormir, suben a la oficina y tienen nidos por toda parte, o se acomodan en el escritorio o encima de los teclados, expertos en interrumpir trabajo, pero es como sacándolo a uno de la rutina. Y es que me leí un artículo que salió en Estados Unidos y decía la importancia también de generar esos espacios y cómo los gatos pueden llegar a las oficinas a cambiar el ambiente laboral para bien. En positivo, aquí en Medellín algunas empresas ya han incluido una mascota en sus empresas. Hay estas invitaciones también como para que pensemos en tener en nuestras oficinas un minino o adoptar un perrito para que nos pueda acompañar. Ellos lo sacan a uno y lo sienten, como sienten tanto, cuando tú estás muy cansado, muy estresado, llegan de alguna manera a maullar, a sentarte encima, a sacarlo a uno de la rutina y son de excelente compañía, porque dan como mucha paz. Ellos son muy, muy, bueno, al menos los míos, son muy tranquilos y muy amorosos. ¿Recordemos cuáles son las redes sociales y el teléfono? Bueno, el Museo Comunitario Gracielano Arcila Vélez queda en Itagüí. Bienvenidos, el teléfono es 306-34-56-48. Tenemos una zona verde espectacular y cuando quieran visitarme, entonces nos llaman. Gracias.